Hola a todos y todas, hoy les trae un nuevo cuento, este cuento se llama El Próximo Mes Menivelo del escritor Julio Ramón Ribeiro, es un cuento escrito en el año de 1969 y bueno, va a estar escrito en tercera persona y básicamente va a tratar de un grupo de amigos, pero más específicamente en una pandilla aquí en el libro no usan el término pandilla, sino usan el término de gallada que es un sinónimo de pandilla, de una manera coloquial de decir de pandilla, de un grupo de amigos en este caso un grupo de amigos de barrio, de los cuales pelean con otro barrio bueno, el personaje principal diría que es Alberto, pero como es un grupo, una pandilla, una gallada tienen otros personajes y otros amigos del grupo, ¿no? alguien importante también es Cieza, que también pertenece al grupo de Alberto y otros personajes más, y se van a enfrentar contra otra pandilla que es del Cholo Galvez entonces comienza la historia en que Alberto va a ver a sus amigos, a su pandilla pero hace un año que no iba, entonces todo el mundo le dice oye, ¿dónde te habías metido? ¿qué es de ti? y Alberto dice, bueno, he estado haciendo lo que se tiene que hacer en la vida, ¿no? estoy trabajando se entiende que los de la pandilla quizás hacían cosas malas, delictivas, robaban, peleaban entonces Alberto como que ya quería salirse un poco de ese mundo pero ese día lo habían llamado para ir ¿por qué? porque quería mengarse de la pandilla del Cholo Galvez porque el Cholo Galvez le había pegado a Cieza, ¿no? que es amigo de Alberto entonces hacen una pelea, se reúnen cerca de un teatro de Miraflores donde uno de los amigos canta ahí pero están viendo al amigo y dicen, no, ahora vamos mejor a pelear y deciden ir a pelear contra este, contra el grupo de Cholo Galvez y se van a enfrentar a Alberto contra el Cholo Galvez la pelea es dura y es prácticamente, la mayor parte del cuerpo describe la pelea he visto en pocos cuentos que se senten tanto en una pelea como uno le va pegando, el otro se cae al suelo, se levanta, el otro le golpea es decir, es muy específica la pelea, muestra mucho cómo se pega quizás para mostrarnos la rudeza de los golpes y la violencia de estas pandillas y también que es una pelea muy empatada ya casi el último, el que logra ganar es Alberto cuando da el último golpe final, justo viene la policía entonces tiene que correr para que la policía no tape a las pandillas pero ganó Alberto, que es el principal entonces van a celebrar a un bar y todos festejan a Alberto para haber ganado pero a Alberto no le importa tanto haber ganado Alberto les cuenta de que se va a casar con una chica que se llama Berta y todo el mundo dice, ah bueno, no te casas, mejor sigue con nosotros hay que celebrar, acabas de ganar la pelea pero Alberto, que ya había tomado solo un vaso dice que ese vaso le cayó mal porque mucho que no tomaba y decide irse sus amigos ciesan y los otros dicen, no te vayas, hay que celebrar y dicen, no, ya me cayó mal la cerveza y me voy y ya no estoy para esas cosas, ya no voy a pelear cuando Alberto se va, dice que realmente estaba mal se había alejado un año de las peleas de tomar entonces se sentía bastante mal llegó a su casa, se tumbó en la cama como dije, se sentía muy mal de todo volver a ese mundo de pandillaje que a ella no le gusta y llega a su vida normal pero que vive con su mamá pero vemos que su vida normal fuera de las pandillas tampoco era color rosa porque dice que había mueles nuevos en su casa pero que estaba su casa con facturas o sea, deudas estaba lleno de deudas y bueno, se echa a su casa y su mamá le dice que tiene que pagar esas deudas y él dice, el próximo más me nivelo es decir, me nivelo con las deudas me nivelo con la vida y finalmente queda dormido y las últimas palabras del libro son estas algo dijo su mamá desde la otra habitación algo del horno en la comida sí, murmuró Alberto sin soltar la libreta la libreta de las deudas sí, el próximo mes me nivelo es decir, se va a nivelar con las deudas con la vida llevándose la mano al hígado abrió la boca sedienta hundió la cabeza en la almohada y se escupió por entero esta vez sí, definitivamente escupió su persona sus proezas, su pelea la postrera perdida bueno, y así acaba el cuento básicamente este hombre, Alberto era alguien que quiere cambiar su vida todavía ha sido alguien de pandillas se entiende que es muy fuerte porque lo llamaron a él porque la batalla anterior parece que lo habían perdido y lo llamaron a él para vengarse de este Galvez y ganó la pelea es decir, es alguien muy fuerte ahí pero es alguien que ya quiere cambiar su vida que quiere mudarse con su pareja que se va a casar se entiende que vive con su mamá pero se quiere casar con con Berte y mudarse y hacer una vida mejor y trabajar duro pero parte también de ese trabajo duro y de esa vida lejos de la pandilla también significa en este caso las deudas y como mencioné darlo todo trabajar duro pero de alguna manera vemos que a diferencia de sus amigos que no se han quedado en el pandillaje en la delincuencia en tomar todo el día él sí ha podido o está tratando al menos de salir adelante y bueno son los típicos personajes de la palabra del mundo personajes que no tienen voz personajes marginados y en este caso alguien que está tratando de salir adelante pero lo que me gusta es que muestran eso que quiere salir adelante pero no es tan fácil no es decir solo voy a salir a las pandillas en su caso es trabajar duro y quizás tener deudas que pagar y sentarse y por más que sus amigos lo llamen decirles que no bueno hasta acá el cuento si tienen un comentario pueden dejarlo abajo si les gustó denle like suscríbanse compartan comenten nos vemos